La pandemia y estudios en Costa Rica y en el mundo lo confirman, ha aumentado fuertemente los síntomas de depresión y de ansiedad. Cada vez en nuestras consultas hay más personas con crisis de pánico, crisis de ansiedad, y con lo que llamamos una fatiga pandémica, ¿verdad? Que es un término interesante que se está manejando, que es las personas que estamos desde ya un poco cansados ya, o muy cansados, con respecto a la imposibilidad de poder ver a las personas queridas, de poder salir, de poder hacer nuestra vida normal, y eso ha afectado especialmente mucho a los chicos, a los jóvenes. Entonces todo esto sí nos está pasando secuelas, y lo que estamos tratando de prevenir a nivel mundial es que no haya una aliada posterior a la pandemia de aumento de secuelas o de que incluyan el suicidio. Gracias por ver el video.